Portal Clínic. Información que te cuida. Portal Clínic es un proyecto elaborado junto a Fundación BRVA. Cefalea. La cefalea es uno de los trastornos más comunes del sistema nervioso. Cefalea significa un dolor localizado en la zona de la cabeza, aunque también puede afectar la zona alrededor del ojo, incluso extenderse hacia la cara. La vamos a ver en profundidad con dos neurólogos, con Víctor Obac, al que acabamos de escuchar, y con Neus Fabregas. Respecto a por qué duele la cabeza, el primer concepto a tener presente es que el cerebro, en principio, nunca duele. Cuando decimos que me duele la cabeza, estamos señalando al nervio trigémino. El nervio trigémino tiene tres ramas. Estas tres ramas tienen unas terminales que llegan hasta los vasos sanguíneos intra y extracerebrales, las meninges, la cara, los ojos, la boca. Cuando se estimulan los receptores de estas terminales del nervio trigémino... Se pueden estimular por estrés, por sobrecargas musculares, por alimentos o por olores. Y cuando eso pasa... El reflejo llega hasta el núcleo que es situado en el tronco cerebral. La cefalea es común, de hecho afecta a la mitad de la población. Existen más de 100 enfermedades que se presentan con cefalea, y en la población hasta un 50% tienen algún tipo de cefalea. Según datos recientes de la OMS, sabemos que las cefaleas como grupo constituyen el grupo de enfermedades más discapacitantes en cuanto a días de vida saludable perdidos por enfermedad. Existen más de 150 tipos, pero se pueden clasificar en dos grupos. Vamos a distinguir entre dos grandes grupos. El 90% de los dolores de cabeza corresponden a las que llamamos cefaleas primarias, en las cuales la cefalea forma parte de la misma enfermedad. Puede ser una cefalea tensional, provocada por la tensión muscular, que suele coincidir con periodos de estrés. Puede ser una migraña o jaqueca. Pero también hay cefaleas producidas por un esfuerzo físico. Hay cefaleas asociadas a la actividad sexual, o que aparecen durante el sueño. Y un 10% solo corresponden a cefaleas secundarias, en las cuales el dolor de cabeza es un síntoma más de otra enfermedad. Dentro de este 10% de cefaleas secundarias, realmente el porcentaje de enfermedades graves es pequeño. Una cefalea secundaria puede ser la que se produce por un traumatismo, por el consumo abusivo de alcohol, por una infección o por ansiedad. La genética estará presente en muchas de ellas, como por ejemplo la migraña. La migraña, el 80% de los pacientes encontraremos base genética. Para diagnosticar la cefalea no suelen hacer falta pruebas. Basta con la historia clínica. Saber qué tipo de dolor siente el paciente, con qué intensidad, cuánto dura o dónde está. En general, en la mayoría de los casos, el diagnóstico de las cefaleas es clínico, y según las características del dolor, su intensidad, su frecuencia, ya podemos diagnosticar los diferentes tipos. Y no hace falta hacer ninguna prueba más. Solo en el caso que sospechemos una enfermedad o una cefalea secundaria, es cuando nos planteamos realizar otras pruebas, como un TAC, un escáner cerebral, o a veces una resonancia. Una vez se sabe qué tipo de cefalea tiene el paciente y si hay algún tipo de desencadenante, se puede establecer un tratamiento. Respecto al tratamiento agudo del dolor, se utilizan analgésicos diversos, antialgésicos, antiinflamatorios, y respecto a este tipo de tratamiento, solo tenemos un grupo farmacológico específico para las cefaleas, en concreto para algunos tipos de cefaleas, que son los triptanes. Está demostrado que cuanto antes tomemos este tratamiento, bien sea analgésico o triptan, hay estudios que demuestran que mayor es su eficacia, pero sin incurrir en el abuso de medicamentos. Es decir, es importante no tomar más de 10 analgésicos al mes o más de 15 triptanes. El 50% de los pacientes con cefalea se automedican y eso lleva a cronificar el dolor. Una persona de saber que ha de acudir a urgencias cuando presenta un dolor de inicio muy brusco e intenso, sobre todo cuando se asocia a vómitos incontrolados, o cuando aparece una que llamamos focalidad neurológica, como sería un problema de la vista, una debilidad de una parte del cuerpo, una alteración de la sensibilidad y también cuando puede aparecer fiebre o un dolor con características diferentes a las habituales que tiene siempre. Existen además formas de prevenir que una cefalea se desarrolle más aún. Respecto a prevención, lo primero que señalaría es la importancia de la corresponsabilidad del paciente en el tratamiento. Es decir, si el paciente lleva unos hábitos de vida correctos en el sentido de evitar estrés, regularidad en los hábitos de comidas, de sueño, ejercicio físico regular, probablemente se controle mucho mejor y tenga menos días de dolor. Si queréis leer más sobre la cefalea o sobre otras enfermedades, podéis consultar nuestra página web clinicbarcelona.org barra portalclinic. Portal Clinic es un proyecto elaborado junto a Fundación BBVA. Fundación BBVA Cuando estás viendo la creación de Viva companyostdf definiráse la какая-t Las Escud край